Quiero agradecerle, mandarle un gran, gran saludo, un fuerte abrazo a mi querido amigo, colega periodista Carlos Alberto Almeida, más conocido por todos como Beto Almeida. Él es corresponsal de Telesur allá en Brasilia, además es parte del canal Ciudad Libre que funciona en la capital del Brasil. Querido Beto, realmente una alegría poder volver a verte, esta vez así a través de la tecnología. Un abrazo virtual muy afectuoso para ti, nuestro respeto y reconocimiento de siempre para ti. La idea era hoy compartir un ratito contigo y nos cuentes un poco cómo se está preparando todo para que ese primer domingo de octubre estén votando brasileños y brasileñas para elegir a su futuro presidente. ¿Cómo estás Beto? Un fuerte abrazo, saudades, como dicen ustedes. Un abrazo. Muy buenos días, Gringo. Un saludo a tu audiencia. Una enorme alegría de reencontrarte aquí por televisión. Y creo que el tema que nos trae otra vez para estarmos juntos analizando destinos de América Latina, especialmente de Brasil, es muy importante. Los preparativos para la elección del 2 de octubre son preparativos que marchan de manera muy tensa, con muchas amenazas, porque el gobierno Bolsonaro amenaza claramente no acatar, no respetar el resultado de las urnas, porque considera que las urnas deberían pasar por una especie de auditaje que Bolsonaro, de manera propia, particular y personal, acredita que no existan hoy dentro del sistema electoral brasileño. Y llegó al punto de convocar todos los embajadores creditados en Brasilia para atacar el sistema electoral brasileño. Una cosa inédita, completamente estructura. Pero ahí sí provoca una otra discusión del campo democrático, de la conciencia democrática nacional, porque hay que enfrentar ese reto buscando una unidad de toda la sociedad civil y por eso hay mucha tensión. No es simple. Cuando un presidente que tiene un corte completamente fascista, como es el caso de Bolsonaro, amenaza claramente, incluso el día 7 de septiembre, que es el Día de la Patria, de que las masas van a salir a la CAE y no van a volver. Van a salir a la CAE y no volverán más. Eso lo dijo en tono muy amenazador. Por su parte, el candidato que despunta en el liderazgo de las encuestas, Luis Inácio Lula da Silva, que está bastante bien posicionado por las diferentes encuestas, o sea, no solamente por uno u otro instituto. En todas las encuestas hay un vantaje, pero Lula ha declarado con mucha cautela que no se debe querer dar la batalla por ya ganada. Hay que todavía llevar a una votación en primera vuelta, porque si hay segunda vuelta, falta muy poco para Lula, según la mayoría de las encuestas, para que Lula alcanzara una victoria en la primera vuelta. Eso desarmaría una serie de provocaciones, de instabilidades, que a Bolsonaro le gustaría hacer en la segunda vuelta, tal vez. O sea, aprovechar la extensión, la expansión del proceso electoral para hacer instabilizaciones o provocaciones, cosas que te van. ¿Cómo lo hizo antes? ¿Cómo amenazó siempre hacerlo? Entonces, así que vamos, el liderazgo claro es de Lula, bastante al frente, los otros candidatos siguen más atrás, y Bolsonaro en segundo plano, pero con esa tensión, con esas amenazas. Ese es el clima de Brasil hoy, mi caro gringo. Beto, la pregunta es, ¿cómo se define la elección en Brasil? Para ganar en primera vuelta, ¿qué tendría que lograr el candidato? El candidato debería tener la mayoría de los votos, mayoría simples, incluso superando la soma de todos los otros candidatos. O sea, 50% más uno, y claramente superando la soma de todos los que están concorriendo. Lula estaría con 47%, según la mayoría de las encuestas. A veces eleva, a veces baja. Las proyecciones para la segunda vuelta son claramente favorables a Lula, cualquier que sea el candidato que pase la segunda vuelta, sea Bolsonaro, sea Ciro Gómez, sea Simone Tevez del MDB, que hay una apuesta de los grandes medios de comunicación, los grandes empresarios del agronegocio, de apoyar a Simone Tevez, porque imaginan que una segunda vuelta podría favorecer la emergencia de Simone Tevez, incluso apóstol contra Bolsonaro. La TV Globo va a tener la renovación de su posición marcada para el día 5 de octubre. Entonces, en este momento, Bolsonaro amplió enormemente, 75% las verbas publicitarias para la TV Globo. Una tentativa de buscar cambiar la línea editorial de la TV Globo, que fue muy decisiva en 2018 apoyando a Bolsonaro. Pero ahora ya no tanto. Ahora la TV Globo hace una especie de chantaje, haciendo crítica a Bolsonaro, y al mismo tiempo funcionando como un verdadero partido político. Pero, ¿cómo tiene Bolsonaro en las manos? La caneta, el bolígrafo, para decidir sobre la renovación del registro, el día 5 de octubre, la elección del 2 de octubre, hay una tensión, una expectativa también bastante tensa en eso ahí. La posibilidad de Lula vencer en la primera vuelta no está excluida. Por eso, también Bolsonaro se espera que haga alguna cosa extraeleitoral, extraordinaria, que pueda tumultuar, que es de su línea, su feitío, para llevar la elección para la segunda vuelta. Correcto, Beto. En el caso de una eventual segunda vuelta electoral, allí ya se gana con un voto, está claro, pero recuerda al periodista Paulo Henrique Amorim, cuando se refería a la empresa encuestadora, que depende de alguna manera de la folla de Sao Paulo, el periódico más grande del Brasil, decía Datafolla, es como se llama, y él decía Datafalla, refiriéndose justamente a la poca asertividad que tenían con sus encuestas. Pero es Datafolla, ¿no es cierto?, que le está dando en este minuto una ventaja de más de 18 puntos a Lula respecto de Bolsonaro, sin llegar a ese 50%, pero en una eventual segunda vuelta electoral, esa misma Datafolla, esta encuestadora tan poderosa allá en Brasil, tan influyente, le dice al pueblo que Lula, en una segunda vuelta, ganaría 55 a 35 de Bolsonaro. E inclusive dice que hasta Ciro Gómez le ganaría a Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, cosa poco probable, por cierto. ¿Qué estás leyendo tú de una eventual segunda vuelta? Si es que esta obviamente llega a realizarse con estos antecedentes que tú narras de el poco espíritu democrático que corona al señor actual presidente del Brasil, al señor Jair Bolsonaro. Es claro que la conciencia democrática brasileña tiene mucha reserva a los institutos de encuestas, sobre todo relacionada a Datafolla, o Datafalla, que decía mi grande amigo, saudoso amigo Paulo Henrique Amorim, porque la Datafalla ha cometido enormes errores en el pasado con el claro intuito de influir en un determinado resultado electoral y que fue incluso muy favorable en el pasado contra Dilma Rousseff, apoyando a Aécio Neves en 2014 y después apoyando a Bolsonaro con su manera de hacer las encuestas. Pero la proyección para la segunda vuelta no es muy distinta, porque Lula tiene una tática hoy de buscar agregar apoyos incluso del campo conservador. Por eso su vicepresidente, Geraldo Alcón, un hombre que fue gobernador de São Paulo y fue adversario de Lula en la corrida presidencial de 2006 y tenía una política de neoliberalismo completo, total, de privatización, de submisión al mercado financiista y todo eso. Pero Lula buscando, observando muy bien la polarización violenta que ocurrió en ese país después que vino Bolsonaro, que está estimulando el armamentismo del pueblo, está claramente amenazando con medidas que pueden ser consideradas violentas. Lula buscó ampliar su base de apoyo, ha buscado apoyo en los sectores del empresariado y el empresariado, juntamente con la Universidad de São Paulo, ha alargado una carta democrática al pueblo brasileño en favor del Estado de Derecho. Pero cuando se lee la carta es claro que hay una defensa de la democracia, del Estado de Derecho, pero hay mucho del tono que le conviene a los empresarios y a los banqueros. Entonces, eso es un tema que va a ser complicado para después Lula lograr las condiciones en caso de victoria para hacer implementar sus programas sociales que tienen mucho más protagonismo del Estado. Por ejemplo, un fortalecimiento de los BRICS, la presencia de Brasil en los BRICS en el Mercosul, en la UNASUR, volver a reconstruir UNASUR, retornar Brasil para el CELAC, porque prácticamente Bolsonaro hizo todo un trabajo de apartar Brasil. no en relación a los BRICS, porque mismo Bolsonaro tiene conciencia de su absoluta dependencia, la dependencia de Brasil en relación a China e incluso a Rusia también, a quien Bolsonaro ha visitado poco antes de la deflagración del conflicto armado en Ucrania. Entonces, esa proyección para la segunda vuelta significa también que Lula va a tener en caso de victoria una condición una condición más complicada, porque tú viviste acá y observó cómo Lula mismo tuvo que hacer una serie de concesiones porque no tenía mayoría en el Parlamento y ahora está buscando estimular que el PT lance candidatos para tener una mayoría parlamentaria que le dé condiciones de gobernar, porque el centro central, como se llama acá, que es verdaderamente un conjunto de intereses que comanda el Parlamento y que hacen aberraciones constitucionales, saben la manera de chantajear, de violar los presupuestos constitucionales y incluso gobernar con una especie de presupuesto secreto, lo que es una aberración que no se había visto antes, entonces Lula va a tener que enfrentar eso caso no logre una mayoría parlamentaria, entonces no es solamente buscar una alianza con sectores conservadores para garantizar una gobernabilidad, pero también tener condiciones de gobernar porque el golpe digamos puede ser un golpe en andamento para que se deflagre también impediendo Lula de gobernar como se logró hacer con Dilma, pero claro, evidentemente Lula es bastante diferente de Dilma Rousseff, Lula tiene una capacidad de convocatoria popular, de enraizamiento en las masas y eso preocupa mucho a los sectores neoliberales que quieren tumultuar la vuelta de Lula al Palacio de la Alvorada. Beto Almeida, periodista, estamos compartiendo con él justamente a tres meses de la realización de las elecciones en Brasil, el domingo 2 de octubre será justamente la justa electoral allá y estaremos obviamente haciendo el seguimiento respectivo. Quiero mostrarte, Beto, y compartir con nuestra audiencia el titular que publica hoy la folla de Sao Paulo, nosotros lo hemos visto en la versión digital, supongo que en la versión impresa también estará el contenido parecido, refiere una declaración de Bolsonaro que dice que él cree que podría ir preso en caso de dejar la presidencia, es casi una advertencia velada, nos suena eso, es decir, ¿quién está dispuesto a ir preso? Esa es la pregunta, parece que Bolsonaro intuye y dice si salgo de acá, si dejo de ser presidente, iré directamente a la cárcel, ergo, no voy a dejar la presidencia porque no quiero ir preso, es una nota que firma Mónica Bérgamo, ¿no es cierto?, en la folla de Sao Paulo, eso por un lado, y el segundo tema, Beto, para ir redondeando un poco la entrevista, Bolsonaro en la anterior elección, ¿verdad?, no participó en ningún debate, no estuvo Lula, obviamente estaba preso con toda esa causa que inventaron en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, pero en esa oportunidad Jair Bolsonaro que corrió casi solo, ¿no es cierto?, fue muy frágil el candidato del PT, no obstante que dio batalla, digo, nunca fue a un debate, su pretexto de que fue acuchillado, un apuñalamiento, no sé qué, él hizo una campaña solamente a través de redes, nunca se confrontó en un debate de ideas, en un intercambio de ideas con los otros candidatos, ¿se va a repetir esa misma fórmula? Dos preguntas entonces, Beto, la primera, una reflexión sobre este título, sobre esta advertencia, para mi gusto, que lanza Bolsonaro, y segundo, ¿va a participar en debates, va a ser una campaña distinta a la que lo llevó en la anterior oportunidad a la presidencia al señor Bolsonaro? empresario gringo, ese título de Folha de São Paulo es una especie de confesión sincera de Bolsonaro, probablemente involuntaria, porque él sabe todas las irregularidades que ha cometido, los atos ilícitos, la violación de la Constitución, él sabe que si funcionara la justicia en Brasil, el momento no está funcionando, porque tenemos una especie de golpe y andamiento desde 2016, el golpe no cesó, el golpe sigue, con Bolsonaro, que comete atos absolutamente ilegales, y no es investigado, ni por el Supremo, ni por la Cámara, ni por el Senado, ni por la Procuraduría General, que pone todos los pedidos de investigación en la gaveta. Entonces, Bolsonaro tiene una conciencia de que ha cometido una serie de atos que involuntariamente confesa una cosa completamente a rebelía del trazo personal de Bolsonaro, porque no es un hombre que se caracteriza por la sinceridad, y ahí en ese título está siendo un tanto sincero, pero al mismo tiempo sirve de una especie de seña, una convocatoria a su tropa bolsonarista, no solamente militar, pero también la tropa civil que está muy armada, de que no se puede hacer pasivos, no se puede dejar rolar, y que hay que tomar alguna medida para impedir que su líder, el mito, como se llama, pueda ir a la cárcel. Él ya se ha referido muchas veces al caso de lo que pasó en Bolivia, donde la mandataria fue estar en la prisión después de haber comandado un golpe de Estado, entonces Bolsonaro está haciendo una especie de analogía con lo que ha pasado también en Bolivia y otros países. En el caso de la segunda vuelta, de la campaña, tú mencionaste bien el tema del acotillamiento, ¿no? Nunca, jamás se ha comprobado que aquilo realmente ocurrió, o sea, fue una acotillada totalmente teatral, sin sangre, sin sangre, y Bolsonaro cuando ingresó al hospital confesó a una persona que era su amiga y después dejó de ser amiga, que ahora no necesito más hacer campaña porque ya ganamos la elección. El momento que ingresó al hospital después de la acotillada, entonces aquello que nunca apareció en la gemera, en la camiseta, una gotica de sangre, jamás, y todos los filmes, las películas que se hizo mostraban que los agentes de seguridad de una cierta manera conducían al agresor para que llegara cerca de Bolsonaro. En cámara lenta se ve totalmente eso. No actuaron para impedir, al contrario, actuaron para conducirlo de una manera muy disfrazada para hacer la supuesta cotillada sin sangre, muy teatral. ¿Qué pasó en la época? Bolsonaro con eso no fue a ningún debate. Y en ese momento no tiene esa posibilidad de no ir al debate porque no está en lideranza el liderazgo de las encuestas de la campaña electoral de Lula que quiere el debate, que está promoviendo el debate, que está convocando el debate será obligado entonces Bolsonaro a comparecer lo que será una situación muy difícil porque debater con la inteligencia política popular la argustia de Lula da Silva no es fácil para un hombre con la dificultad de oratorio de razonamiento y la falta de perspicacia política que tiene Bolsonaro. Entonces el debate será francamente favorable a la democracia, al pueblo brasileño, pero también una cancha para Lula dominar la pelota con su oratoria de nordestino inteligente y progresista que tiene un discurso para unir además de Brasil y el pueblo brasileño toda América Latina y un proceso de cambio porque la victoria de Lula es un viento fresco democrático de unidad de integración para toda América Latina. Quiero agradecerte muchísimo, realmente ha sido muy interesante escucharte, como siempre uno no deja de aprender cuando escucha tus reflexiones, tus lecturas de lo que está pasando en la realidad. Aprovecharía simplemente para que en un par de minutitos nos puedas decir cómo está la situación en Brasil hoy. Escuchamos muchas noticias de Argentina de lo mal que la está pasando Alberto Fernández con esta suerte de complot que están montando justamente las corporaciones allá para no dejarlo gobernar. Hay una apuesta por un nuevo ministro de economía que estará asumiendo mañana el señor Sergio Massa. ¿Qué está pasando en Brasil? No se escucha mucho. Hubo un momento de inflación, la situación económica. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo estás leyendo? Un poco de cara también a lo que eventualmente Lula reciba a partir del 1 de enero del año que viene que sería cuando asumiría la presidencia en caso de ser electo. ¿Qué nos da en este momento Brasil en términos de situación económica? Con mucho dolor gringo. Te tengo que decir que acá la página de todos los diarios tiene la noticia del hambre. El hambre volvió, volvió con fuerza. Es muy triste, muy doloroso de ver gente incluso buscando huesos para hacer sopa. Ya no se habla más de carne. Y eso es un país que es uno de los mayores productores de alimento y proteína del mundo. Esta contradicción es un discurso para Lula y es también un revés tremendo para la política de Bolsonaro porque fue Bolsonaro quien destruyó las políticas sociales de Lula que habían llevado e incluso sacado Brasil del mapa del hambre de la ONU. Entonces ese tema y además del hambre una violencia muy grande desempleo masivo una cosa que es un descompaso una contradicción tremenda que no se justifica porque en este país no hay razón ninguna para la existencia de un único pobre acá hay riquezas impresionantes pero el país sigue rapinado el petróleo o el pré-sal ya no es más brasileño el niobio es rapinado a 27 dólares de kilo que sale del puerto de Sepetive y cuando llega la bolsa de valores de Londres está costando 685 dólares una rapina total eso podría llevar a Brasil a ser una de las grandes potencias todas esas riquezas que tiene del mundo pero para eso hay que conquistar reconquistar la soberanía sobre la propia riqueza nacional de eso se trata de eso estamos discutiendo en estas elecciones por el caso contrario la política neoliberal ya dio su mensaje la vuelta del hambre dolorosamente querido Beto te mando un gran abrazo un fraternal abrazo hasta Brasilia ha sido un placer charlar contigo nos va a encantar poder tener contactos periódicos para que nos vayan narrando un poco cómo se va desarrollando toda esta etapa preelectoral obviamente tu mirada nos parece imprescindible para poder entender lo que está pasando y lo que eventualmente pueda llegar a pasar allá en ese maravilloso país nuestro vecino nuestro vecino más importante y socio comercial más importante como es el Brasil viaja hasta Brasilia nuestro abrazo querido Beto muchas saudades muchas gracias muchas gracias muchas gracias un saludo a tu audiencia un abrazo fraterno a ti gringo y acá estaré siempre a la orden para hacer ese puente comunicativo para la integración de dos pueblos que son hermanos somos hermanos gracias absolutamente muchísimas gracias el periodista Carlos Alberto Almeida Beto Almeida es corresponsal de Tele Sur allá en Brasilia pero además él participa en el canal Ciudad Libre en Brasilia y es director del programa Latitude Brasil un placer un lujo que nos hemos dado en esta mañana así